Me aventó el carro Sí, córrele Pues le estamos marcando a Ángel Vamos a pedir medio kilo de chicharrón Carne de res, carne de cerdo, salchicha, tocino, chorizo, manteca ¿Si vive aquí arriba oiga? ¿Puedo venir o qué? Claro ¿Cuándo? ¿A esta mañana? Sí ¿Qué rollo mi raza? Sean bienvenidos a otro vlogcito de su compa El Gran Jan ¡Comenzamos! Mi gente, pues en esta ocasión vamos a ir a grabar Les tenemos unas sorpresas a mi compadre Toti Berto El día de hoy, como ahí muchos me lo están pidiendo Muchos me lo están... ¿Qué onda el chompón? ¿Qué onda aquel vato? ¿Qué onda el cabeza de pitbull? ¿Qué onda el cabeza de rodilla? ¿Qué onda el cabeza de perro? No, no se crean No, este, el día de hoy se va a hacer video para mi canal de YouTube Y este vlogcito Mi gente, pero pues como ustedes me lo estaban pidiendo ahí en los comentarios Y hasta que se dejó mi compadre Porque ya como está verificado en Instagram Hasta ya se... Pues ya se ofreció, güey Ya dijo, no, ¿sabes qué ya? Yo ya estoy verificado Y pues cuando pueda y tenga tiempo ¡Irra! ¡Aaah! Siempre lo mismo Mi compadre se dejó jalar la greña Y con ustedes El más chompón del pueblo El cabeza de pitbull Él es... ¡Toti! Toti Dile ahí a toda la raza, güey Que por qué estás ausente Porque me decían Oye, Ian ¿Qué onda con Toti? ¿Ya lo abriste? ¿Qué le hiciste? ¿Por qué ya no ha salido? Y le digo Yo sé lo que les respondo siempre Saludos Yo les digo No Gracias No, yo les digo siempre Que tú andas Jali, jale, carnal Que por eso no has podido Estos... ¿Qué? Como tres, cuatro videos, ¿no? Sí, que no has podido Este... Ahí dile a la gente Ahí los dejo gente Para que vean Para que él le diga, va Para que vean Que no es mentira Sí, he estado con un buen de trabajo La verdad es que estaba corto de personal ahí Me fueron a llevar los Pantera La semana pasada a trabajar Pero ya este fin de semana Se completó la plantilla Otra vez Pues ahora sí, chaparro A darle La neta es que Tú sabes que yo soy bien fan tuyo, güey Y soy bien fan de salir en los videos No, yo también, compadre Y sabes que siempre vas a tener un lugar en mis videos Pero para eso Cuéntale a la gente más No se había logrado Porque estaba con mucho trabajo Apenas con tiempos cortos Como tú ¿Ves? Desde que tiene la insignia ya Y luego pues me verificaron, compadre Pues ya Te tuve que dejar de hablar, güey Ya no hablo más que con verificados, güey Este... Ah, puro pedo, güey No, pues al lado con mucho trabajo Pero... Dile que andas haciendo Toda la banda que no sabe En los restaurantes Tengo los dos restaurantes Y pues me tocaba abrir uno Y luego ir a cerrar el otro Porque los dos me faltaba personal Ahorita ya se completó la plantilla Regresó un chavo que había lastimado el hombro Y ya regresó Ahí los demás, pues vamos... Han estado apoyando, cumpliendo o alargando turnos para poder sacar el trabajo Pero pues digo yo apoyándolos, ¿verdad? Digo al final estoy con ellos de arriba a abajo Y de sola a sola, ahora sí que sí, compadre Pues sí, carnal Entonces los lunes yo descanso Y sí, la verdad los últimos dos lunes te había dicho Déjame descansar Porque había estado bien madreado el fin de semana Pero ahorita andamos frescos Y sobre la idea, compadre Pues mi gente, ahí está ahí Salió mi mano un poquillo Pues ahí está el porqué Totti Y nada, déjame limpio la cámara Pues ahí está el Dimi Sibiretes Ah, te creas Ahí está el porqué de Totti Ya se los dijo Ustedes saben que yo no lo abro ni nada Pero ahí está Y vamos a empezar este vlogcito Porque vamos a hacer más videos O sea... ¿Qué vamos a hacer hoy? Nomás me dijiste Vamos por el estúpido de Frank al centro Vamos por el Segatón, el Segastián No se puede decir Totti No te puedo decir ¿Por qué, güey? Los que primero va a salir el video Yo creo de la sorpresa Y luego va a salir este Vaya, ya se vio que ya mi compadre Le anda dejando YouTube A ver si ya se paga algo el perro Díselo De pedo, güey Casi me choca el puñeto así Es que todo esto lo que decimos no es broma Todo esto no es broma, la neta O sea, si me asustaste tú, güey Porque yo estaba así No, el vato es el que me aventó el carro, güey No, porque yo tengo unos pinches reflejos De perro a insano Pero bueno, ahorita ya vamos a recoger al pinche segatón Y vamos a darle la sorpresa en el otro video A Totti Cadeza de Perro Ahorita, ya que llegamos con el setas Les sigo contando Y les voy a dejar más tomas épicas Que se ven chidas desde aquí Desde donde vamos Desde mi queridísimo Monterrey Ojalá que sea un sobrecito amarillo Bien empachado ya Hijo de su no, pues Uno de esos ya me hace falta, güey, así ¿Quieres lo que traigo en la bolsa izquierda? ¿O en la bolsa derecha? En uno traes basurita Y en el otro un clip No sé tú Dímelo tú, no me lo sé En la izquierda, güey, ¿qué traes? Mira, allá está la fundidora Traigo a la fundidora, la entiendo Pero se ve bien bonito el cielo Aquí ya está nublado Ya se nubló Ahora sí vamos a darle con todos los videos Totti, no sé Tú si vas a seguir con más videos conmigo Sí, compadre Y yo para Tengo, entré a una campaña Para hacer unos videos de cocina Y te quiero invitar a ti, compadre A aprovechar ahorita Para empezar a darle los dos Vamos a decirle a Franca A ver si nos edita Como es Es patrocinado por una marca De, ¿qué se llama? De rocks y de así Sazonadores Tengo que hacer cuatro videos, güey Y te quiero invitar para darle los dos Y que ese sea el inicio, güey Ajá Para irnos dando una idea Y irnos dando más o menos De tiempos Y ver cómo nos acomodamos Para ya empezarle a dar A un canalcito de cocina ¿Estaría bien, no, bro? Muchas gracias, compadre Por el Por eso Hombre Este, y vamos a darle con todo Tú sabes que yo te apoyo Y lo que me digas Si vamos a hacer esto Se hace, compadre Y ya sabes que estamos Puestos para la ocasión Y puestos para las misiones Con todo, pero Ya escucharon, gente Pues vamos a darle De repente van a salir un video ahí Pero el problema Le vamos a decir primero Ya cuando salga el videíto Porque vaya toda la banda Y rompan ese pinche focón de like Se suscriban Pues bueno, ya venimos aquí, gente Y ahorita continuamos Ya que llegamos con el Frank Cara de perro ¡Vámonos! Para todos los conocedores De Monterrey Este, que conocen esta Esta zona Me van a decir Ahí, pónganme en los comentarios ¿Dónde andamos? Ustedes nomás Esta es la principal Tú Esta es la principal La principal, va No digas tú Te deja que ahí en los comentarios Pongan Y A ver dónde andamos Pues ya llegamos aquí Frank, ¿qué le tenemos a este perro? No me quiso decir, güey ¿Le decimos? Este, ahorita te decimos Este, Frank Si le tienes un mono O sea, si le tienes un mono De 20 mil pesos en Liverpool Ay, sí, perro Lo que quieras comprarte No te creo nada Eh, Frank ¿Son dos sorpresas o una? Pues yo creo que nada más una, ¿no? Porque la otra ya se viene Mmm, qué escudos Las dos Bueno Ahorita vamos a ver Si no se me acuerdo Pero Una ya está sin chava Una ya está acá Bueno, gente Ahorita que ya lleguemos a las sorpresas Les voy a dar tantito contexto allá Ya quiero Y este Este Ahorita les vamos a dar contexto allá Acarmados Pues mi gente Hicimos una parada técnica Aquí en el En el Invictus Que córrele Que córrele Eh, Toti Ya grabamos El video Que es que En este video Pues como ustedes vieron Estoy Dándole las sorpresas Pero ya se grabó el video Para que vayan a verlo ustedes ¿Cuál va a salir primero, Frank? El de El de Consistiendo Toti El de Consistiendo Toti Y luego va a salir este Pues este es un vlogueo Porque voy a ir también a A grabar otro video Ahorita vamos a Comprar la Friscada Porque voy a hacerle otra cosa A los gordos Para que estén atentos Y ahorita vamos a la Ramos Y a todo eso Ahorita nos vemos Pues ya salimos Ya vamos para A la San Juan A la San Juan A la San Joan O a la Ramos ¿Qué prefieres tú, güey? Yo a la Ramos Nos quedan más o menos Igual de distancia Entonces Vamos a la ¿Cuánta la Ramos? La de Revolución Aquí casi Al fondo rey Bueno Ya vamos para allá Ahorita que lleguemos allá Le seguimos contando Pues estamos marcando a Ángel A ver si Este Ahí va ¿Qué onda carnal? Ya me quedo en este rollo Oye ¿Supiste si había asador o no? Eh No, ya Ahorita voy a llegar Aquí a la tarde Y aquí por la casa, güey Ajá Y aquí compro la manguera Y la conexión Pero ¿Y el tanque sí tenía gas o no? El tanque no tiene gas Pero ahí lo tengo en la marroniza Y ahí a la vuelta Ahí por el Super Fiesta Ahí en Lincoln Es 24 horas Ok Entonces ahorita llego y le cargo gas Bueno, entonces sí compramos la carne, compadre Sí, sí, güey Sí, yo me encargo acá de lo de la conexión Y su pedo Ya está, muchas gracias, Angelito Besos Te estamos grabando, güey Por si quieres mandar un saludo a alguien, güey Especial Ah, quiero mandar un saludo a mi mamá Por mi abuelita Para mi abuelito Y para que me sigan todos en la marroniza La marroniza Y ahorita Aquí ponemos tu número celular Para que te mande el mensaje directo Sí Sí, por favor Es que en una bolsa de trabajo Ahí que luego a mí que lo publique Ya está, ya está Ya está, ahorita nos vemos Oye, otra cosa ¿Quién va, güey? ¿Cuántos somos? Somos los de la invasión Que en casa de mi tía Son como unos 5 o 6 Ah, entonces Yo creo que compramos Dos paquetes de discada, ¿no? Pero va a haber huevito, güey Los cuatro van a llevar Mi prima también iba a hacer huevito Con chorizo Y con así, o sea No, yo creo que taqueando, güey O sea, una discada Y taqueada, güey Con eso se armó, ¿no? Bueno, y le metemos papa Para que rinda Sí, güey Ya está Sólo le, güey Ya comparen Sólo sí Pues bueno, mi gente Ya vamos a comprar una discada Y vamos a invitar a toda la invasión A comer discada Pero ese va a ser en otro video Que también ya va a estar publicado Este, para cuando vean este video, va Este, pues vamos a comprarla Y siganme los ¡Bueno! Ay, huele bien rico, va Vamos a comprar Tortillajes Conta el otro micro Toti, tú que eres el cheo aquí ¿Qué se van a utilizar? Vamos a comprar el paquete de discada Que ya habían hecho Si no me equivoco Este ya trae manteca Ajá Entonces ¿Cuál? El paquete ya trae manteca Oscar Salud pa' los cáceres Vamos a pedir medio kilo de chicharrón Pero ya picado Para echárselo a la discada Arre Y vamos a ver si hay verdura Pero no la veo Ah, ya la vi Pues pedimos el paquete Y luego pa' la verdura ¿Sí, compare? Bueno ¿Nos llevaremos tortillas? Mira, tú pides Y te va a grabar Farhan Porque Pues está bien alto Y no alcanza Pobillito, papá Pobillito, papá Vente, gordo No, porque aquí todos podemos comer grayana Mira, ahí está Ahí está, papi ¿Eso qué es? Carne de res Carne de cerdo Salchicha Tocino Chorizo Y manteca Este, pues bueno Vamos a pedir a esa gente Con una ¿Crees que vienen los gordos? No Paqueteis cada batuti Y Pues la verdura Yo digo que un kilo de chicharrón Compare, te voy a pedir igual Un kilo de chicharrón Pero picado Pero picado Bueno De verdura se va a llevar Agarra una bolsa Yo te la paso Cuidado Una cebolla Una nomás Sí Tomate Echa unos Ocho tomatillos Oye, ocho tomates ¿Tú sabes por qué el tomate no toma café? Porque Tomate ¿Qué más? Chile Echa unos Ocho chiles, gordo Ocho chiles Y echa unos cuatro papas, güey ¿De cuál chile? Que no piques Ocho chiles Unos cinco chiles Cinco ¿Qué más? Uno más Y unas dos papas Unas cinco Cinco papas Va a unas Cinco la niña Me la cobran aquí ya ¿Te pesa ya? Ya, ya compramos ya todo Ay, gracias viejo Este, es así Chile, papa, tomate, cebolla Orégano, comino Chicharrón Van a ser como unos ¿Cuánto lo calculas? Dos cuarenta, seiscientos Unos setecientos cincuenta Ochocientos cincuenta Yo creo Lo bueno es que venimos con el padrino Pásele, pásele Vendemos verdura Oiga Está difícil ser cajera No, no la vamos a pasar No se preocupe Nomás le estoy preguntando Nomás quiere No verse tan más Por sentarse en la silla Mientras está Aquí Por eso pone gorro Qué guapo, oiga ¿Tiene novio? ¿No tiene novio? No ¿De dónde es? ¿De dónde están ustedes? Somos de Washington Pero venimos con familiares Aquí ¿De dónde es? ¿De dónde aquí? ¿Aquí vive en la rama? No, no te crees Sí, vive aquí arriba, oiga ¿Puedo venir o qué? Claro ¿Cuándo? ¿Cardellera? Sí Este, me pasa un número Ahorita ya que cortemos Ah, güey Eh, hombre Córtale, Fred Córtale 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 Cállale ¿Cómo la mueve? No queremos defender Quieres nos coge el chaparra Vámonos A ver si quiere, oiga Gracias, eh Ahí la veo Sí Le voy a traer un plato Para que no diga ¿Qué es lo que hace? De corretas Ya salimos ¿En corto, paí? En corto Se hace en la rama, güey Ya salimos Vamos a Súbete Con los gordos Oh Ah Ah, la virga Ah Me dio un santo Un santo putazo Bueno, gente Ahorita que ya Vayamos a llegar con los gordos Les sigo grabando Ya para despedir el video Vamos a comenzar Vámonos Pues mi Toti Vamos a empezar Con la magia A llevarnos todos La verdura cortada Compadre Para Íralo, íralo, íralo Íralo, íralo Para no andar callando Ya No me gusta mucho Jalar sentado Pero Luego mi compadre No iba a alcanzar A ver allá ¿Tú lo haces o te ayudo? Tú dime, güey ¿Me quieres estorbar? No, mejor hazlo tú Porque no me voy a cortar Un dedo de por sí También, chiquillos Yo digo que estas van a ser Unas tomas épicas ¿No? Sí Ahí va Una Tres Dos Uno Tres 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 ¡Gracias! Porque estoy llorando, güey, si es tomate Pues mi gente, ya vamos para allá Para con los gordos, ya vamos tarde, la neta Se nos hizo tarde esto, tío, ahora nosotros, güey Es que estamos, se pasan de lanza Nomás ponen, ya llegamos Nosotros estamos desde las 7 listos, esperándolos, güey Ya cortamos todo lo que es la verdura Ahí lo van a ver ustedes, ya lo vieron Y ahorita ya vamos tarde, vamos a fuga La bruga va, gordo Vamos a ver la idea para, en una hora, hora y media Todo lo he escado, güey, son estofados Y ya traemos todo picado, salen corto nomás Pues vamos a ver ahorita ¿Qué es eso de un estofado? Un estofado es una Es un quiso, güey, se puede decir En una cocción, sobre un caldo, güey, que se hace lento Este, normalmente de carne Pues aquí trae carne de res, carne de cerdo Tocino, chorizo Otro tipo de estofado Pues es un estofado norteño, compadre Vámonos, cierro Ya vamos en camino para allá Y ahorita que lleguemos con los gordos Seguimos grabando Seguimos ya para cortarlo Porque vamos a grabar el otro Vámonos Mi gente, pues ya llegamos aquí con los gordos Y allá están Pero pues ya vamos a empezar el video otro Vayan al anterior Que es de la discada que le voy a hacer a toda la bola de gordos Y este, pues ya aquí vamos a cerrar este video Muchas gracias por llegar al final Suscríbete, dale like Comparte y todo el rollo Rompe ese fin Ese botón de like Y todo el rollo este Hasta un próximo video Adiós Adiós Adiós